Si algunas contemplaciones debido a todo esto que se ha conocido en las últimas horas se va a tener desde la municipalidad. Estamos ubicados exactamente en General Paz y Perú en la ciudad de Mendoza, justamente frente a una cámara, una de las tantas que vigilan lo que es capital. Recordemos que hay 490 cámaras, un poco más, 496, que por un lado están abocadas a la seguridad, pero también a sacar multas que tienen que ver específicamente, sobre todo con la doble fila. Hasta hoy, según nos decía Raúl Lebrino, que es el secretario de Seguridad Ciudadana de Capital, se han confeccionado 35 multas desde el martes hasta ahora y van a continuar con esto. Principalmente o casi todas son por el tema doble fila. Y por otro lado, esos casos por los que la municipalidad de Capital va a contemplar, lo vamos a escuchar directamente, que nos hacía referencia a esos casos, Lebrino, así que, ¿les parece? Escuchamos esa nota sobre cómo se elabora en vivo una foto multa y por otro lado también cuáles son esos casos que van a tener contemplación. Perfecto. En este momento, como usted puede observar, cada inspector cuenta con un celular que tiene una aplicación online y por otro lado también observa aquí, en este momento lo que es una impresora, ha producido una multa por un vehículo que está estacionado en doble fila. Esto está conectado directamente a una página de servicio del registro del automotor, donde nos aporta todos los datos, tanto del vehículo como del conductor. Lo que nosotros vamos a intentar puntualmente es trabajar en un proceso de concientización y educación. En el caso puntual de los colegios, usted va a ver inspectores en distintos puntos de la ciudad de Mendoza, 30 aproximadamente, para que haya una mayor circulación y regulación del tránsito. En cuanto a los lugares de estacionamiento de carga y descarga, se han ampliado. En cuanto a los lugares que se producen en horarios pico de doble fila, lo que pedimos es que se produzca la circulación, pero cumpliendo con la ley, pero con un sentido común, se va a analizar puntualmente, para eso están capacitados nuestros inspectores, en función de cuando se vaya a aplicar la multa. La multa se produce, como le dije, puntualmente, cuando hay una inmovilización del vehículo en un tiempo irregular. Ya hay un tiempo en el cual produce un congestionamiento y impide la circulación. ¿Qué pasa frente a un banco, una clínica o en cualquier lugar donde tenga que bajarse una persona discapacitada o mayor? Bueno, eso se evalúa sin ningún problema, por eso lo está observando puntualmente el inspector y también está coordinado por el Tetra con los recursos que están y se pueden desplazar inmediatamente dentro de lo que es la ciudad de Mendoza. En ese caso no se va a aplicar ninguna multa, en el caso del banco no puede estacionar porque está prohibido, porque hay estacionamientos de caudales. Pero en el caso puntual de una persona que pase a recoger a otra persona no va a haber ningún inconveniente, en un discapacitado no hay ningún inconveniente, cuando se para y sube una persona tampoco hay inconveniente. Hay un tiempo que se va a esperar. Por eso decimos puntualmente que cuando hay una inmovilización del vehículo, ahí sí se aplica la multa. ¿En los colegios no? En los colegios no.